Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Gil. Normalmente no emito dos vídeos en una misma semana en el canal personal. Escasamente hace menos de 48 horas, unas 48 horas, que publiqué este vídeo sobre dinero, felicidad y discapacidad, donde os hablaba de un tema muy personal que me toca a mí directamente, como es una inusvalía provocada por una enfermedad neurodegenerativa y planteaba en ese vídeo la importancia que tiene entender las dificultades que tiene la gente con discapacidad para integrarse en la vida normal, superar determinados obstáculos y lo caro que eran los productos que nos permitían poder acercar nuestro estilo de vida al de aquellas personas que no tienen ningún tipo de problema. Qué tristeza me produce cuando 48 horas después de haber publicado este vídeo sin ánimo de lucro, como es lógico, advirtiendo incluso en él que yo no doy mi número de teléfono ni ninguna vía de contacto para monetizar este tipo de información, porque creo que hay que distribuirla gratuitamente entre la sociedad y concienciarnos de estos problemas tan importantes, pues descubro que alguien utiliza mi nombre Pablo Hill Trader para posicionar páginas web sobre sillas de ruedas y que la gente clique en la compra a través de Amazon de una silla de ruedas, por supuesto que no tiene nada que ver conmigo, que no conozco en absoluto, que no he probado, de la que no me llevo ningún margen y jamás lo haría sin avisar antes de forma clara en mi canal. Y como digo, me encuentro esto, me encuentro donde puedo comprar Pablo Hill Trader silla de ruedas, ver Pablo Hill Trader sillas de ruedas más vendidas en Amazon, precios y ofertas de Pablo Hill Trader sillas de ruedas y así sucesivamente. Mirad este texto, información sobre Pablo Hill Trader sillas de ruedas, me nombran en una, dos, tres, cuatro, cinco, seis veces en un solo párrafo, con enlaces lógicamente a Amazon, porque cuando alguien clica en este tipo de comprar, una persona que hace este fraude, evidentemente se lleva una comisión sobre el precio de venta. No quiero alargarme mucho, solamente quiero dejar claro en mi canal que cuando yo vendo un producto lo vendo yo directamente y de forma clara. Si yo hago un curso que quiero vender, lo pongo, lo explico, en qué consiste, cuánto dura, qué precio tiene, etcétera, etcétera. Yo no hago este tipo de cosas y me da una rabia tremenda que la gente se aproveche máxime en este campo en concreto. Creo que hay que tener muy poca calidad personal para intentar sacar provecho de mi imagen, sabiendo que yo tengo un problema de minusvalía, porque ahora han visto el vídeo, ha sido a raíz de eso porque han creado esta página rápida, cutre y mala, para poder aprovechar el tirón de esa búsqueda de Pablo Hill Trader relacionada con minusvalía y engañar a la gente, haciéndole pensar que de alguna manera yo tengo algo que ver con estos productos y que los estoy recomendando. Como veis, aquí ni invito a dar al like ni a suscribirse ni a nada. Es simplemente desfogarme y sobre todo advertiros que yo no soy así, yo no hago estas cosas y repudio a aquellos que las hacen. Ojalá sirva para evitar que alguien cometa el error de pensar que yo estoy recomendando este tipo de productos, que por supuesto no conozco, y lo dejamos aquí. No pretendía extenderme mucho más. Simplemente intentar boicotear que gentuza que hace este uso de mi nombre en las redes sociales, pues pueda sacar algún provecho de este engaño o esta estafa que están llevando a cabo. Muchas gracias a todos. Me queda hasta trabado. Lo dejamos aquí y espero no tener que hacer un vídeo similar a este en el resto de mis días. Un saludo y hasta la vista.